Perdone, señor Reyes. ¿Ya has quitado el chicle de la tumbona o qué? Ahora todo me parece inalcanzable. Pero si tú eres un suertudo. Eres Jaime. ¡Jaime! ¡Jaime! Apenas salen de casa. ¡Ha sido una guerra! ¿Jini? ¡Ha sido una guerra! Protégela con tu vida, pero no la abras. ¿Has ido a buscar trabajo y nos traes una hamburguesa? No creo que sea una hamburguesa. ¿No la has abierto? ¿Qué demonios es eso? ¿Cómo has conseguido que haga eso? Creo que le caigo bien. ¡Le ha saltado! ¡Lo tienes en la cara! ¡Quitármelo! ¡Quitármelo! Jaime. ¡Jaime! ¡Jaime! ¡No! ¡No! ¡Jaime! 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 ¿Pero qué? ¿Hijo? Portador adquirido. ¿Quién ha dicho eso? ¡No pasa nada! ¡Jaime! ¡Oh! ¡Estoy en el espacio! Sistemas de reentrada preparados. ¡Espera, espera! ¡No, no, no! ¡Oh, Dios! ¿Qué está pasando? Se llama el escarabajo. Es una especie de arma destruye mundos. Está diseñada para proteger a su portador. Unas veces hace lo que quiere y otras no. ¡Vale a mí! Creo que he partido un autobús por la mitad. El escarabajo te ha elegido, pero es un mío. El amor que sientes por tu familia te hace débil. El universo te ha otorgado un don y tienes que averiguar qué hacer con él. Todo lo que puedas imaginar, yo puedo crearlo. ¡Vamos a divertirnos! Buena elección. Es rollo Batman. Batman es un fascista. Son y'amos rey. ¡Papá! El polvo Tx Gracias por ver el video.